Y bien, bueno que tal, espero que estén bien, soy Víctor Edge y en esta ocasión pues ya tenía muchas ganas, muchísimo tiempo de traer un vídeo como éste, de mostrar cómo se llegó a hacer este track, es un track que fue en colaboración con Scarlett y bueno, de todas formas, aparte de querer traer esta colaboración, pues qué mejor manera de traerlo de forma gratuita. Para los que no vayan a escuchar el track, este track pues les dejaré el link en la descripción, así que vayan a escucharlo, también está, me parece, en Spotify, en SoundCloud y me parece que en una que otra tienda digital. Bien, comencemos con pues el principio, por cierto voy a mostrarle todo el proyecto y eso. Bien, el inicio, no, ahora está por acá. Seguramente tengo muchos seguidores de habla inglesa, el tema es que no se expresará muy bien el inglés, o sea, creo que me entendería mucho menos, pero bueno, primero que empezamos la intro. Bueno, la verdad es uno de mis mejores, bueno, no mejores, pero de los tres mejores, pero de los tres mejores, los tracks que más cariño le tengo, obviamente a todos les tengo muy cariño, porque por el tiempo que se toma, por las ganas de producir canciones aunque no sean lanzadas, como todo productor. Bien, empezamos con el kick base, con el top kick. Para dar un poco más potencia, en este caso pues solamente fue el top kick, que de todas formas ya tiene una potencia mayor a lo usual. El kick de por sí solo es así, o sea, sin cortar esta parte, digamos. Y ya pues obviamente ya recortada, pues es de esta forma. Otra cosa también que se me está yendo es que el track fue hecho a 132 BPM. Obviamente pues al momento de mezclar pues se puede variar, pues unos 130 o 128, normalmente es lo que se mezcla así, en Big Room. Bien, entonces aquí tenemos lo que vienen a ser algunos efectos, por ejemplo el track se llega a poner, me parece que en el drop, nos adelante lo veremos, pero en el intro, o me parece que está en la versión anterior. Y tenemos, por ejemplo, un downfilter. Sería más que nada ruido, pero pues de forma descendente. Vamos a ver ahora qué efectos traen cada sonido. Esto sería un brace, que se aumentó el pitch. El original sería así, un poco más grueso y pues como que no es lo que se quería, así que se aumentó. Se aumentó, me parece que 500, poco más. Esto también se cortó un poco. Esto en el, bueno, no, primero por el kick. Lo primero que se hizo pues es transformarlo completamente a mono, o asegurarnos que esté, que esté en mono. Y de ahí con el efecto este, me parece que se agregó ese ahí. Se agregó un kickstart. Y es el 75%, el primero. De ahí un EQ, quitando las frecuencias de acá. O las agudas y poco medias. Sin un EQ. Este también se puede bajar un poco lo que vendría a ser sonidos agudos, pero a mí me pareció que estaba bien. Y se bajó bastante lo que viene a ser el volumen, para que no sea muy opacado con los otros sonidos. Y después es lo que viene a ser el brace. El brace, primero se agrega un sidechain, un kickstart, al 60%, la primera opción. Se bajó el volumen. De ahí se mandó para otro canal y se agregó estos efectos. Es así, sin efectos, solo con sidechain. Y de ahí se agregó la frecuencia de una Q. Quitando frecuencias las más bajas. Agregando un poco en medios. Y después se agregó otra vez un sidechain. Después del EQ, pero con casi nada. Con 16%. De ahí se agregó un reverb. De ahí se agregó un sausage. Una nada bien, una pizca. Un efecto, pues, anda con que más seco. Y eso no es lo que queremos. Es más que el track sea fluido. Y se agregó todos esos efectos. También, de todas formas, el volumen se bajó un poco. Recuerden que ya está con efectos. Tenemos que regular. Y me parece que me olvidé de hablar con el kick. Disculpen. También se modificó esto de acá. Es así. El kick es el de por sí. Solamente quise que sea el punch kick. Por eso. De ahí tenemos en el índito tenemos... Lo que viene a hacer es... Tiene unos toms, pero no tan fuertes. Sería como para que le vaya dando un poco de movimiento. Recuerden, pues, un kick solo. Es muy seco y no le da movimiento al track. Y acá se agregó por eso mismo el kick. Bueno, perdón. El tom, para darle más ritmo. De ahí... Tenemos los... Esto es el sample de Kashmir. Se agregó con automatización. Vamos a escuchar eso. Aquí se percatan, pues, el primero es la parte en gruesa, con el pitch bastante bajo. Y el segundo, pues, con el pitch, digamos, normal. Que viene a ser, más o menos, agudo. Esto, por ejemplo, en el... En el mixer. Que es lo que efectos tiene. Vamos a ver, pues, un sidechain que ve con el gross beat. Es recomendable. Bueno, a mi parte siempre recomiendo de que se varíe con sidechain. No simplemente el típico, por ejemplo, poner esto en secuencia, sino variar un poco. En muchos tracks se va aplicado, ¿sí? No sé si se llegará a notar. Bueno. De ahí, después del sidechain. Simplemente se... Ahí, por cierto, la automatización, que es bastante importante. Como va decreciendo. Primero empieza con el blue one normal. Después va desapareciendo y nuevamente. Y... Nos vamos por... Ah, y de acá. No tiene efecto. Seguramente se regularizó el volumen. Y sería así, pues, ¿no? Por cierto, el... Snarp, Big Snarp. Canal 41, que se agregó un par de polizadores. Se bajó el volumen. Se puso un poco de EQ, cortando estas frecuencias bajas. Y añadiendo un poquito de frecuencias altas. Porque suena un poco... Un poco rasposo, ¿no? De ahí, pues... Eh... Tenemos de... Por ejemplo, los... Añadí esto de... Buscando en samples de... Benh... Benhens, si me parece que es por no ser. Unos... Unos fills. Unos percusiones para hacer la transición. Él también tiene los dos EQs... Eh... Idénticos. O en el mismo canal de... El Big Snarp. De ahí, por ejemplo, también está... Ahí está el papel. Que más que nada sería para... Para dar pase a la parte que ya empieza más fuerte. Pues no, pues... Con el bass. Con el sub-bass. Y también... Eh... Acá se agregó, pues... Un... 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 Dos notas. Y ahora es el principal. O sea, más fuerte. Eh... Ahí se agregó, este... Bueno. Los que se preguntan. La melodía principal del intro y del outro. Que vendría a ser esta de acá. Esta melodía... Fue probando, probando. Lo hice probando, probando. A ver pasé a una que salía. Algo que eso que... Como digo, siempre que sea pegadizo. Que sea movidizo. Que le dé ritmo al track. Y... Pues obviamente... Eh... Cambia lo que es el localización. Como está. Se agregó a los efectos. Un cambio de Crusher. Vamos a escuchar sin efecto. Se agregó a un cambio de Crusher. Crusher para darle más fuerza. Después se agregó un EQ. Quitando las frecuencias altas y bajas. Que solo dejando las medias. Se agregó un Chorus para darle mayor este... Digamos que cuerpo. Por ejemplo, sin el Chorus es así. Era un poco más de cuerpo. Más de amplitud. Tipo... Reverse. Algo así. Pero... Simplemente para expandir, digamos, el sonido. De ahí se agregó... De ahí se agregó... Un sidechain al 89%. Primera opción de esto. El intro. Desde aquí las primeras dos barras. Aquí ya se... El... El EQ ya se expande un poco más. O sea, ya no está tan cerrado. De ahí se agregó... De ahí se agregó... De ahí se agregó... De ahí se agregó... De ahí se agregó más sonidos. Por ejemplo, el acá. Aparte de este es nerd. Un es nerd más fuerte. Unos rights, me parece. También se añadió... Más tomes. Los tomes están acá. Más este... Metálico. Con estos tomes que era al inicio. Más o menos suave que le da ritmo. Le añadíamos otros más suaves. Y no iba a servir de nada. O sea, no iba a dar más ritmo de lo que ya tiene. Y añadiendole esto, pues... Le hice con los hithats. Con los rights. Los efectos. Ah, y ahora menciono esto. Les añadió también lo que es el... Un kick. Un bass. A todo el track. De ahí, también el efecto este de acá. El riser. Estilo W&W. Por cierto, voy a, no sé si lanzar un pack. De sonidos. O... O ser tutorial de... Al realizar este sonido. Pero en el silent. Este es un sample. Por ejemplo, es de Jesus. Pero para fijar el sonido en sí. Por ejemplo, como es el sonido estilo W&W. Hacerlo en silent. Y ahí, este... Por ejemplo... ¿Qué más? ¿Qué más? En esto de acá, este paneo, vendría a ser de la melodía de acá. Que va para izquierda a derecha. Eh, más movilidad a la melodía. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Me olvidé por acá. Ah, y un poco de la... De la melodía del drop. No, no sé si tiene ni falta de acá. Que vendría a ser este... Un sonido que agregue... Añando Scarlett. Estilo. Y obviamente ese estilo con mi estilo ya lo combino y quedó esto. Abriría más. Y aquí también otro. De drop obviamente. Para que ya esté dando paso al break Al descanso Para que después venga el drop Y esto de acá Además de que por ejemplo estoy añadiendole otros tracks Siempre puedo añadir ya sea efectos de ruido O vocal reverse Y aquí termina el intro Con esto Un impacto bass digamos Este full mono Y por ejemplo este que también es el sample de cashmere Y de ahí el efecto de ruido Y también otro Y también otro Esto de acá Un poquito como que Un poquito de De alegría digamos al break Pero añadiendo los correctos Queda bastante bastante bien Y ahí empieza el descanso Con la vocal Me parece que no tengo un sonido Que es de este sintetizador Synthmaster Algo así No lo tengo Nunca lo he usado Pero también se usó en este caso Esto lo añadió Scarlett Por ejemplo esto también está silenciado Pero este short se usa en el segundo break En el primero no se usa Vamos a escuchar Bien, tiene estos efectos El volumen Bajísimo Bajísimo Porque solamente queremos darle este Como ambiente No queremos que sea un sonido principal Se añadió ecualización Se puso lo de estéreo Un reverb Un delete Otro EQ Añadiendo solamente Una pizca de frecuencias Media-altas Un camera crusher Para dar más fuerza Un plugin bastante interesante Y otro EQ Y ahí Esta es la melodía Ah, esta es la de Que digo que no tengo el sonido Pero más o menos Como para darle inicio A lo que es el break Que ahora voy a mostrar más adelante Ya tenemos para darle más Más cuerpo Darle más misterio Por ejemplo No sé si Seguirán a Huseman Me imagino que sí Hace que hay varios tracks En sellos conocidos Siempre es bueno Darle como que color Historia A un track Siempre por un sonido minúsculo O un sonido Muy bajo que sea Siempre va a dar Una esencia al track Y eso sería Me parece que Eso sería para ya Darle inicio A lo que es el break El sonido de acá Un 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 Bien Más que nada En cuanto a vocal Siempre se suele Sí Aún se suele usar Lo que es este Uno Vocal En la normal Como segundo Duplicarlo Pero subirle el pitch Para que sea agudo Y el tercero Para Duplicarlo Obviamente también Y ponerlo bastante grave Y también En algunas ocasiones Puedes ponerlo Otra vez Duplicarlo Para ponerlo Voz robótica No Hacer más cuerpo Y más este Sentimiento Más Que no sea tan Simplón Digamos Y tenemos Efectos De acá Que son Próximamente Estos Que ya los mostraré En el intro De ahí De ahí Esta La transición Sí Y me parece Que nada Más Ajá Normalmente Pon El tonido De acá Tipo Lo de Reverse Pero Este es Ya Impacto Y acá Es lo que Empieza Ya el break Que le da El Como que La bienvenida El break Que está Ahí También Él Es El Bienvenido Y aquí Lo que Se dice Les pasó Que no Solo En el segundo Break Se usa Lo Esto Estupendo También Se me fue Se me fue Eso Pero De todos Fueron Ahora Lo muestro Y bien A ver Que Acuérdemos Vamos Por Los Sí También Esto Quitamos Los Chops Solo 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 Esos He medido el bass para darle muchísimo más fuerza, aparte de que no quede simplemente vacío con este sonido. Obviamente con estos son gritos, para darle digamos que hay más epicidad, este efecto nuevamente que ya se mencionó y esto acá, que es un refuerzo, más que nada acá, esto es un refuerzo y esto ya es lead, aparte. Como dije, esto también es uno de los lead principales, para que este sea el refuerzo y no quede tan vacío. Como dije, esto también es uno de los lead principales, para que este sea el refuerzo y no quede tan vacío. Un pequeño sonido para darle bienvenido al break, y ese sonido también, otro sonido añadimos. ¡Gracias! ¡Gracias!